Claudia Torres Claudia Torres, el amor de Ovidio Aguilar en el valle Mi esposa y yo un día nos pusimos a pelear Yo me acosté enojado en otra habitación A medianoche ella vino a conciliar Yo estaba bravo y no le presté atención Al día siguiente yo me hice mi desayuno Los huevos quedaron crudos y el café se derramó En el almuerzo el arroz me quedó duro La sopa quedó salada y el perro se la comió Ella me veía con la barriga vacía Mientras ella se comía un pollo que preparó Me preguntó si quería, yo dije que no quería Mentira yo si quería y el orgullo me aguantó El orgullo contamina y te envenena el corazón El orgullo va a cortar con el lanzadas al amor El orgullo es como un terco que el porter queda no ve Ni se cae dentro del hueco de su propio insensate Tuve que comer gaseosa con pan Me toco dormir allá en el sofá Me toco branchar mi ropa también Y varias camisas yo las quemé Tuve que comer solo saldillón Lavando también hay un batalón Tuve que cenar donde mi mamá Me toco ponerme la ropa arruga Y en Barranquilla Marta Pote Mi querida pastora Música Pero mira como se gozan Giovanni Escarpeta Y María Martínez en La Medosa Mi Dios le dio sabiduría a la mujer Y la que tengo como se mi corazón Después de Dios es la que me conoce bien Y sabe que mi orgullo va sin somnitón Como a los cuatro días se puso bien bonita La luna estaba clarito y se puso un baby doll Yo estaba viendo la televisión recuerdo Ella pasó por el frente y el ojito me picó Y yo la veía como el hambre a la comida Y el orgullo que tenía en el suelo se quedó Me fui pa' la cama mía A la escuela en tantos días Desperte al siguiente día abrazado con el amor Me preparo un desayuno de esos que no crecen más Después nos bañamos juntos y hay vaya felicidad Aprendí a reconciliarme antes que se oculte el sol Como lo dice la vida y el orgullo se acabó Tuve que comer cachosa con pan Me toco dormir allá en el sofá Me toco arrancar mi ropa también Y varias camisas yo las quemé Tuve que comer solo salchillón Lavando también hay un batalón Tuve que cenar donde mi mamá Me toco ponerme la ropa a arrugar Y en Tenke Bolívar Eliezer Menko Zayas ¡El Cheche! ¡El Cheche! ¡El Cheche! ¡El Cheche! ¡El Cheche!